Esta vez quise hacer algo diferente, quise grabar mientras subía de rango de leyenda 3 al rey de los duelos La verdad es que yo planeaba hacer esto en directo, pero no planeo hacer directos hasta arreglar mi asqueroso internet Que ya estoy viendo la posibilidad de arreglarlo y cuando lo arregle pues bueno ya haré mis repollos en Twitch y los pasaré a Youtube Como debe de ser, me va a ahorrar tiempo, traeré más repollos y todos vamos a ser más felices Ahora les voy a mostrar el hermoso deck que utilicé en el vídeo de hoy Este es el deck que estoy utilizando durante todo el vídeo La verdad es que el deck yo creo que la mayoría ya lo conocen, no necesito explicar absolutamente nada Solamente el hecho de por qué tengo aquí super apuros en vez de esclusas, la verdad es que no sé qué tenía en la cabeza Las esclusas son mucho mejor, pero hubo veces que sí me llegó a salvar las nalgas el super apuro, no lo voy a negar Más bueno, no queda mucho más que decir, me agrada mucho tener la verdad, la maldición de nubis y el etacua Porque hay veces que tienes monstruos muy fuertes y te tienes que estrellar contra ellos Y pues tienen que estar en defensa para que tú no te destruyas Así que yo creo que está muy bien, la verdad, y pues incluso las esclusas te ponen el monstruo en defensa Por lo cual ayuda a esa causa Pero bueno, lo único malo que tiene este deck pues son los bricks, igual que cualquier otro deck Pero bueno, la verdad también el deck extra bastante simple, un dios jeralquinos Dos nequitos de estos que la verdad son muy muy buenos los nequitos estos Tienen el efecto prácticamente de los mecos mecánicos Y mientras no le usen una esclusa está muy bien este vato Y pues este wey que no sabía que existía, pero pues existe y es bastante útil la verdad Sirve bastante contra decks como pues cancerígenos que necesitas tener un monstruo Porque ya sabes que tienen el lava golem Entonces sirve bastante este vato también Y bueno, no hay mucho más que decir Más que si quieren ver pues un duelo bastante Si quieren verme, expresarme todas mis emociones Vean el video hasta el final Probablemente sea un final inesperado para ustedes Y perdón porque el video dura mucho La verdad ya estoy medio editándolo y ya vi que dura bastante Lo siento mucho Pero es un video lleno de emociones Porque pues estoy jugando en ranked y así estoy todo a los malditos rankings También díganme si les agrada la idea de que pues haga esto de Pues grabar de leyenda 3 Mientras subo Bueno de leyenda Bueno no si de leyenda 3 Porque pues son 5 duelos y solo subir 5 repeticiones Así que bueno Ya me callo, no quiero hacer este video más largo Disfruten los clips amiguitos Y ven el video completo Me lo van a agradecer Bueno me lo van a agradecer pero se van a reír probablemente Yo me reí mucho la verdad Así que quizás ustedes también se diviertan viéndome Todo Ya verán, ya verán Venga, venga, venga Ahora ocupo a las 5 otra vez Amiguita sea Ok, es cáncer No pasa nada Afortunadamente no pasa nada Tengo mis formas de sobrevivir ante el cáncer Meh, pues creo que está bien Ajá Golden Lady Ok Ah perfecto, voy a empezar con un murmillo Todavía no puedo ver Pero no es como que quiera ver Voy a usar Voy a usar Esto No voy a hacer Y con que no sea Un Ok Va a ser un Algo El escuadronador O esa hueá Es el escuadronador O es una pared de disrupción Nice Se la come Pero no era activable Cuando invoqué a murmillo Así que Está muy bien Aquí no sé si destruirle el campo O esa cosa No sé que el campo Ah, esa cosa Ah, mira Jabalina encantada Pues No me hubiera detenido el ataque Pero yo no sabía eso Sí, se me hubiera detenido por el campo Ok Procede, procede No tengo prisa Lo que me asusta es Bueno, mejor dicho Solo me asusto Si tiene un lava golem Eso sí me asusta Ok, no hay delay Ok Si no tenía lava golem Yo lo pude tener Nice Qué bueno que yo tengo tres ¿Cómo se llama ese dato? Bestiaris Me traigo un murmillo A lo YOLO Para que no me pueda Hacer lava golem Necesito regresarlo Si lo necesito en mi deck Al que me Debería traer Si estoy pensando En traerme a murmillo Digo, como quieras Aún ir al cementerio Y el murmillo Nada, igual está empinado Me traigo a este vato YOLO No me traigo a Dimacari Por el miedo al lava golem Dimacari Y no sé cómo se llame Pero me refiero a este vato El que ataca dos veces Ese sí lo necesito Mira, tiene una Vaca de San Antonio Tiene Dos cartas Que no sé cuáles son Ah, no Tiene una vaca Un Un conejo Y no sé cuál es de otra carta Y no sé qué vaya A preferir robar A lo mejor Trae el campo Creo yo Que el campo Es lo menos peor Que puede agarrar Si se trae el lava golem Pues bueno Está bien Es un masivo morfo Ok Pues mira Mientras el masivo morfo No detenga Tres ataques No me importa No No quiero tu daño Pero te puedes llevar Tu mono ese Tu conejito Ah, nada más por eso Se siente tan bien Bueno, tenerle miedo Al cáncer Porque Miren chavos Les voy a contar una historia Muy bonita Muy bella Y la historia Está En ¿Sabes qué sería chido? Invocarle Pero no, no, no Aquí no Aquí no quiero hacer mis VMs Porque no, no, no No voy a hacer que tenga un curivo Ya se va Pero si es muy bello No tenerle miedo Porque cuando estaba usando CiberSafiras Para subir Uff Cómo me hacen sufrir En cuanto bajan el campo Es prácticamente GG Aquí no Aquí tengo esperanzas Cuatro duelos más Ay De tanto estar aquí aplastado Ya me duele la espalda Carnal Je My Valentine Siempre que tienen quimera ¿Qué? Diamond dude ¿Neta? No me digas que ya tienes No te creo No te creo No te creo Mano perfecta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la madre Ok No sé qué hacer Estoy Anonadado Si No Es que me conviene Hacerlo Para tener el murmillo Listo para su dragón De agua ¿Qué rayos? Estoy Anonadado Chabón No tengo ni idea De qué puedo hacer Porque si lo ataco Yo soy un ataque impenetrable ¿Qué voy a hacer? Traerme al acuari No No tengo ni idea No tengo ni idea Pero va Que se traiga su dragón De agua Otra vez Órale Ahora el otro Uff Uff Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Va a tener flechas Voy a llorar Ok 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 No hay flechas No hay flechas No hay flechas Es hora de ataque impenetrable Entonces Eh Que no vio Straightback Battle Simón Wow 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 Neta carnal Wow No me la creo Eh No tengo No sé cómo jugar Contra esto No tengo Y me va a traer otro Eso es lo peor Me va a traer otro Madre mía Podría usar un Dimacari Y con el super apuro Destruirle los dos monstruos Pero luego ¿Qué voy a hacer con el? Va Dale Ah no tenía un super apuro Wow Que bien Excelente jugada Si robo un monstruo Y no tiene Kuribo Ya le gané Ok El monstruo es para hacer Un preview take Así que no pasa nada Me hubiera traído un maldito Desgraciado Infeliz La Aquari Creo que se llama Si El que tiene más ataque ¿Tienes Kuribo? No tienes Kuribo Ok 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 no Estuvo bien Ok No sé qué pasó No entiendo No entiendo qué pasó Pero les voy a enseñar el deck Porque yo sé que muchos Lo van a querer Este es su deck ¿Qué rayos? Órale Remove 10 spell control Destruirle Ok esto es como Un llama delta y reken Oye ¿Neta tuviste la mano Tan perfecta morra? ¿Neta? Y sí Bueno Ahí está el deck Para quien se lo quiera armar Venga No quiero decir nada Pero 3 duelos más Y lo logramos 3 duelos más Y logramos lo imposible Maldita sea Tenías que ser un Weebo ¿Neta? Ok Está bien No pasa nada Es posible 30 cartas Uff Parasite Mientras no sea un deck 1000 Todo raro Está decente No te tengo miedo Tengo mucho miedo En este momento Le tengo miedo a todo A todo Ok Coloco una carta Probablemente sea Un lavagol Digo un Sí El que trae el lavagol Lo bueno es que ¡Y yo sabía! Fíjate que Me imaginé Que podría ser Esa cosa Yo sé que suena muy de Pero así me lo imaginé Lo bueno es que Tengo mind screen Y lo puedo ver Con mis propios ojitos Mira pues Ataco Y ataque impenetrable Y no coloco A este vato Porque si no Pues obviamente Me va a targetar ese vato Obviamente Entonces Ataque impenetrable Aprovechando que ya sé Así no me puede Destruir su efecto Gracias por suscribirte Si es quien seas Si tiene que destruir Me imagino el solo O si me puede Targetear no me da nada Ok Mil años después Pero ok Ahora voy a proceder A traerme un murmillo Wey Para destruirme yo solo No Hoy no Hoy no es ese día Pero me voy a traer A mi Lakuhari Me hubiera traído A este vato Pero pues No se hace Es que Me da tanto miedo De pensar Como los Weevils siempre Roban todo lo que necesitan Siempre 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 Toda su vida No coloques nada Por favor Se me hace algo imposible Que no coloque nada Pero Que es eso Ok Un Doom Dog Ok Ok Ya se Lo voy a atacar Y le voy a estresar La esclusa Burning Land Ok No esta tan bien eso Pero ok Ya vamos Aquí empieza la diversión No tiene Kuribo No tiene Kuribo Entonces tú y yo sabemos Que no tiene Kuribo Perfecto Tráete a tu lava golem No importa Tengo miedo Pero tráete a tu lava golem Algo me dice que voy a ganar este duelo Pero por límite de tiempo Porque este vato se tarda años En hacer Todo Ok Me queda claro que tengo que traerme Este vato La cosa es que voy a destruir Se me hace que voy a destruir Esto Y ojalá me floodgate Andale Floodgate Bien Excelente Perfecto Nice Ahora estoy floodgateado Pero ya no tiene nada en el campo Le toca Your move Lo bueno es que A las bestias gladiadoras Les valen caca Las floodgates Porque invocas otra Y ya está ¿Qué es eso? Para destruirme mi back row Destroy one spell card Ok Pues ¿Qué te parece? Si me traigo Pues no No hay otro Me tengo que traer ese Aparece Todo sea por jugar Alrededor del lava golem No lo quiero en mi vida Tec impenetrable Y controlador de enemigos Como quiera creo que nunca me va a atacar el vato Por eso no coloco las Estas cosas Que me destruya la que quiera Digo ¿Y a qué? Uf Si con solo tuviera daño de penetración Maldita sea ¿Cómo odio estos duelos? ¿Cómo los odio? Con toda mi alma No se imaginan cuánto los odio Pero en la que se briquee Es un deck de 30 cartas Tienes que briquearte Perfecto Dime que no tienes nada más para bajar ¿Cómo te odio? Un kuribual Ok Kuribualado está perfecto Lo malo es que está ganando vida Murmillo No por favor Bueno La cosa es Me lo hubiera fletado a destruir el kuribual No porque no le hubiera hecho daño de batalla ¿Qué estoy diciendo? Igual ya se está apurando Ya se está haciendo las cosas rápido Venga Ok Robaste otra ¿Qué es eso? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Sabes lo que más me frustra? Estos duelos que son así Que te tienen a una sola carta De una en una Y lo peor es que les sirve Los odio wey Con toda mi alma Odio a los decks born Como no se imaginan Como no se imaginan Lo bueno es que somos bestias gladiadoras Y todo lo podemos Ok Otra golden ladybug Perfecto 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 Campo libre por fin Ok Tengo entendido Por el amor del señor Dime que sí Puedo invocar a este Y traer otro de estos Claro que sí Claro que puedo Claro que puedo Perfecto Perfecto Le vamos a meter Un señor madrazo En todo el careto Uff Le va a gustar No le va a gustar Ok Ya me estaba enojando Conmigo mismo Ya estaba pensando Que tenía curivo Ya iba a odiar mi vida Va Pues Ya está robando rápido Está jugando Rapidín 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 Ok Golden ladybug Volteas otra ¿Te salió algo? Sí No Ajá Dime que no te salió nada Para dejártela caer Por favor Termina tu turno Rápido Ah madrita sea Máscara de los Ok Está bien Eso fue lo que robaste Me imagino Juncur igualado Ok Ok Venga pues No hay de otra No hay de otra Compa Haga otra vez Esa fusión Excelente Sabemos que tiene Un lava golem Entonces Un lava golem Una mariquita Y una carta Que me imagino Es una carta Medio muerta No me importa Nada más hay un monstruo ¿Cómo dio estos duelos? Ok Prosigamos Prosigamos Uff Paciencia chavo Paciencia 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 Que tiene 4000 Creo que es más probable Ganarle por deck out ¿Qué es eso? Un curivo Y un controlador De enemigos Ok Muy desesperada Tu jugada ¿En serio me lo vas a Ok Por un momento Por un momento Leí Que me lo iba a poner Boca abajo O algo así Entonces sabemos Que tiene El lava golem Y moriquita Perfecto Ataque impenetrable Por supuesto que sí No recibo daño Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Que bueno que nunca regrese A Dima Karen Te vean la bajola Emilia Mare Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Salimos vivos Ganamos La lucha contra el cáncer Amigos Lo logramos Dos duelos más Y acá mi sufrimiento Japoneses no Por favor Siempre tienen Dex bien cancerígenos Por favor Ok Vamos segundos Dos duelos Dos duelos Dos duelos O que se buguee la wea Esta y que me diga Un angel game No dice Ok Así que cos Pergente electro María Spire Me imagino No lo voy a atacar Ni de pedo Ok Tal vez sí lo ataque Pero me da miedo Super Rush Tal vez no lo ataque Uff Complicado Complicado Complicadito Exclusa Ok No sé si colocar Carnal Pero encadenaré Encadenaré No importa No importa No importa Nada en este mundo Mira esos ¿Qué? Holy moly O sea Tiene incluso Para lidiar Con mi controlador Con mi controlador Oh Siento señor Y me pinea la correcta Te odio tanto Te odio tanto Va Por esta carta Por esta carta Me imagino Tendrá más máquinas ¿Por qué japoneses Vato? ¿Por qué me haces esto? Dime que sacas No sacaste un monstruo Por favor Te voy a odiar Toda mi vida Si sacas un monstruo ¿Cómo te odio? ¿Qué es esa porquería? Y es máquina Esta carta puede atacar Todos los monstruos Cada uno Neta Ok ¿Cómo que puede atacar A todos? Rotingo Rotingo Ok Aquí Hay algo muy arriesgado Que no sé Si deba hacer o no Pero Ok Excelente Excelente robo Muy bien Me tienta mucho Invocar al murmillo Y atacar con los dos Aunque ya no pueda ver Sus cartas Me tienta mucho Porque quiero destruirle Un monstruo Y quiero también Destruirle una de sus cartas Colocadas Me voy a arrepentir Toda mi vida Porque estoy a dos duelos Pero Es que me va a usar La maldita pared Me voy a ir a cero Y me voy a quitar Dos mil seiscientos Puntotes Ok Va a valer la pena Piensa en que 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 va a valer la pena 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 Me vas a la pared Yo lo sé Va a valer la pena 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 Créeme, va a valer la pena Entonces estrellate, va a valer la pena Si no puedo ver Va a valer la pena, yo lo sé Espero que valga la pena Sé que esto era un muro de espejo Entonces vamos a hacer el tag out De este vato Vamos a tener un humillo Nada más por el curivo Me voy a ir por destruirle el sargento Bien Vamos a destruirle el sargento No quiero más problemas Y ahora estoy entre destruir El muro de espejo El muro de espejo El muro de espejo es más peligroso Mucho más peligroso Destruyo el muro de espejo Era esta ¡No puedo ver sus cartas! Esto es muy peligroso ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo encadenas? Muy peligroso, güey Muy peligroso Muy peligroso lo que está pasando aquí Vamos a pasar de batalla Ok Excelente Excelente ¿Solo el curivo? No lo puedo atacar, güey Tiene 1500 Si lo atacó con este vato Me estrello con él Nada más ¡Qué peligroso, güey! Dependo muchísimo de mi siguiente robo Y dependo también de que este vato No tenga un curivo Porque por algo no lo colocó Maldita sea, ya perdí Estoy sufriendo por dentro Voy a llorar sangre Estoy harto Harto Pared de disrupción Perfecto Excelente carta Muy excelente carta Déjame colocarla Gracias Sé que esto es Es que ni siquiera puedo atacarlo, vato Y si traigo la fusión ¿Qué me va a hacer la fusión? ¿Me ayuda o no me ayuda? Piensa, 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 piensa A ver Si ataco con este vato Me estrello Ok Si me activa esta cosa Ok Como quiera La idea es atacarlo Para traerle un murmillo Limpiarle su campo Y yo tengo Va Estoy listo Estoy listo Pero va No seas curivo Perfecto 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 Otro murmillo Tengo mis dos paredes Digo Mi pared Esto es peligroso Porque me puede negar todavía el controlador Y ya no tengo más protección Voy a pillar Como un campeón Ok Tengo miedo Tengo mucho miedo Brikete No hagas nada No hagas nada No coloques Ay si gracias Te amo Es el mejor Si 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 No se No se que tengas en la mano Carnal Pero No se que tengas en la mano carnal Ay Ay que hermosote Bien Tengo un super apuro Tengo Mi pared Tengo Un controlador We Que vas a hacer Pasar turno Gracias We Gracias Yo se que Yo se que tu dijiste Sabes que Estoy perdido No tiene caso Seguir viviendo Voy a dejar que me violen Y es lo que voy a hacer Por ti amigo Muchas gracias Te aprecio, no sabes cuánto Un duelo, un duelo Un duelo Un maldito duelo, wey Un maldito duelo, un maldito duelo Leyenda 1 de México, wey Por favor, ríndete Es leyenda 1 Y estoy al, por favor Si te rindes te voy a amar toda mi vida Toda, wey Completa, balance, me da miedo, tengo miedo Tengo mucho miedo, por favor, ríndete Ríndete, 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 ok No tengo una mala mano Pero tengo miedo Si se ve que estoy Temblando Y es todas las temporadas, wey, todas ¿Por qué no te estás rindiendo? ¿Qué no somos compatriotas? ¿Qué no somos camaradas? ¿Por qué no te rindes? Si tienes flechas en ti hechizo Es neta, ¿quién usa flechas en ti hechizo? No me destruyas la pared Bueno, da igual, wey Lo que me destruya Y justo la pared, wey Chingado Y él tiene una pared Oh, murmillo, bebé Bien, 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 bien No, mis huevos Mis huevotes, wey Mis huevotes No vale madre ¿Qué eres? Wind Wind, 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 wind No la cagues, no la cagues, no la cagues Wind Sáquese de aquí No tengo mi efecto No me importa Tengo otra Si tiene otras flechas en ti hechizo, wey Al chile Me voy a llorar a mi A mi Iba a ir a mi cuarto Pero estoy en mi cuarto Me voy a llorar, wey Por favor, brícate Por el amor del Señor Jesucristo Todopoderoso Brícate Y déjame ganarte Si tienes otras flechas Antiechizo Neta Te bloqueo ¿Por qué No voy a llorar? Increíble, wey Increíble 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 No me la puedo ni creer, wey No me la puedo creer No me la puedo creer Neta, vato Neta No te pases de vergota Neta, carnal No me la creo Es que No sé si atacarte o no Eres un desgraciado ¿Dónde está tu corazón? No lo sé No tiene curivo, wey Pero estoy seguro Que esa carta es un monstruo Estoy segurísimo Segurísimo Y va a sorpresa, wey Va a terminar siendo un lacuari también Me la juego, wey Estoy segurísimo O son flechas No puede ser Brinqueate, wey Ya, no te estás Te estás mamando Y una pared, ¿no? A huevo Un controlador O un super apuro, wey Ya no puedo hacer nada, wey Ya perdí Neta, morra No puede ser, wey Mano perfecta Dos putas flechas Nadie usa putas flechas Ah, sí Muy chingón Tú sigues sacando Las mejores manos De tu puta vida No tienes flechas De la nada ¿Por qué lo sigo intentando, wey? ¿Por qué lo sigo intentando? ¿Qué puedo robar Que me pueda ayudar? Nada Bueno, ahora que lo pienso Sí, ahí hay algo Que me puede ayudar Si de milagro Robo una etacua O Un Una maldición de nubis Y de milagro ¿Mi siguiente robo Es un monstruo? Tengo esperanza Ya no Ya no Se acabó Va a robar un monstruo, wey Vas a ver Cómo va a robar un monstruo El hijo de su puta madre Ah, no son flechas Qué bien Qué milagro Ah, este pendejo Me va a atacar dos veces Chingada madre Pero ya colocó, wey Ya colocó Ya no tengo esperanza Sea lo que sea Me va a detener No puedo hacer nada No puede ser, wey No puede ser Otra vez tengo que jugar Cinco duelos Otra vez Neta No, ni madres Esto está aquí Impenetrable No puede ser, wey Estas mamadas Nunca me salen Tú eres leyenda 1 No, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sufrir? Puta madre, wey Y así voy a robar todo Y al final Lo que necesitaba, wey Lo va a colocar, wey Ni de pedo es un monstruo Este perro tiene manos De Dios Ah, va a traer a jeralquinos Y llamame ¿Dónde está tu corazón, culero? Ni pedo Pues a jugar otro cinco Ay, no Tarán Nada más metí exclusas En vez de los malditos Fue lo único que hice Metí exclusas En vez de En vez de los super apuros No meten super apuros Metan exclusas Cinco Desde que metí No perdí ni uno En cuanto metí las malditas exclusas Ese es todo el cambio Que le hice al deck Nada más Nada más lo hice más caro Y funcionó El dinero El dinero te lleva Al rey de los duelos No, no es cierto Lo peor es que todo esto Lo conseguí con gemas Hermoso Hermoso ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.